Música Desde CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, hemos hecho esta apuesta, esta visión renovada de 2026, de usar el turismo como un instrumento para la promoción de la regeneración del capital natural y por supuesto para la reactivación económica y social de América Latina. Creemos que el turismo regenerativo, sostenible, es una herramienta fundamental, por eso el compromiso de estar aquí con todos nuestros equipos trabajando para mejorar la calidad de vida de los latinoamericanos, las latinoamericanas y de todos los caribeños y caribeños que están pensando en un futuro mejor. Música Nosotros estamos ahora iniciando una estrategia que va a tener esta visión, turismo regenerativo y turismo vivo, pensando en la vida de las personas que viven en los destinos turísticos, pensando en la biodiversidad. En definitiva, un turismo diferente y totalmente alineado con la apuesta de Banco Verde de CAF en este momento. Música Y hablando de sostenibilidad en tres frentes, ambiental, cultural y social. La ambiental ya lo sabemos, todos hablamos de conservar el mundo, pero indudablemente hay una muy importante que es la cultura, que es no permitir que el turismo deprede las costumbres, las culturas, que es el valor más grande que tiene cada país. Música Hoy tuvimos la oportunidad también de presentar la estrategia de regeneración urbana, economías creativas y cómo ella apalanca la experiencia turística. Ahí logramos conversar en un panel muy interesante sobre los diferentes elementos, como la necesidad de crear territorios innovadores y compactos, donde la heterogeneidad cultural sea uno de los activos principales para justamente proveer esta experiencia turística diferente y sostenible. Y también en el otro elemento, también conversamos acerca de la necesidad de la cultura como un elemento transversal para el desarrollo sostenible. Música Me, como región, necesitamos hablar más sobre cómo ponemos sistemas en lugar para apoyar el crecimiento turismo, crecimiento y desarrollo post-pandemia, pero también cómo tenemos apoyo dedicado a los estados estadounidenses para que puedan tener un producto turismo sustentable. Música Música